Amigos, en este video les voy a enseñar cómo dibujar mujeres atléticas y musculosas para sus cómics o manga. Así que, ¿están listos? ¡Vamos! ¡Chao! Y bueno amigos, antes de entrar de lleno al tema principal del día de hoy, quiero recordarles que estamos ya solamente dos semanas, menos de dos semanas, para que comiencen mis nuevos talleres Echando Trazos con cuatro temas súper interesantes. Cómo dibujar tus personajes de cómics en poses de acción, cómo dibujarlos en perspectiva, cómo entintar tus propios cómics y cómo colorear con marcadores. Estos cuatro temas los voy a estar desarrollando los cuatro miércoles de septiembre a las seis de la tarde, hora centro de México, y serán en formato virtual, lo cual significa que los van a poder tomar desde cualquier parte del mundo. Así que, si todavía no te inscribes, ¿qué esperas? Es cupo limitado, quedan muy pocos lugares. Manda ya tu correo a tallerechandotrazos arroba gmail punto com. Y bueno amigos, entramos de lleno a nuestro tema principal del día de hoy, cómo dibujar chicas atléticas y musculosas para tus cómics o manga. Este es un tema de los que más me han estado pidiendo recientemente. Quizás tenga que ver por esta nueva serie que acaba de salir de esta mujer musculosa verde que está apareciendo actualmente en Disney+. Pero bueno, como sea, creo que es un tema que vale mucho la pena que lo abordemos. Y bueno, lo primero obviamente es entender que para poder dibujar mujeres atléticas y musculosas, evidentemente es muy importante que ya hayas dominado la anatomía femenina, el dibujo de anatomía femenina. Y para mí, lo más importante de todo esto, más que hablar del simple hecho de poder dibujar mujeres atléticas o musculosas, es que tú tengas la habilidad de poder controlar el tipo de cuerpo que le quieras hacer a tus personajes femeninos. Femeninos o masculinos, como sea, pero en este caso que estamos hablando de los femeninos. Es decir, si quieres tú diseñar un personaje que tenga un cuerpo más delgado, o más ancho, o más atlético, o más musculoso, que entiendas cómo funciona la anatomía femenina, cuáles son estos aspectos fundamentales que te permitan tener todo el control sobre no solamente el dibujo de los personajes, sino sobre el diseño de los personajes. Esto es bien importante, créemelo. En el nuevo cómic que yo estoy trabajando, además de Soul Keepers, donde es principalmente de chicas, uno de los aspectos que más estoy cuidando es justamente el diseño, no solamente de la ropa, no solamente del pelo, de los peinados o de los trajes o lo que vayan a tener, sino la forma de los cuerpos. Unas son más delgadas, otras son más anchas, otras son más fuertes. Esto es bien importante que lo vayamos dominando. Ahora, a la hora de estar hablando de mujeres atléticas, el error más común que se comete es que dibujemos estos cuerpos femeninos y luego los llenemos de rayitas. Es decir, que tratemos de trazar cada uno de los músculos. Digo, ahorita voy a hacer un ejemplo para que me lo entiendan mejor, pero que traten como de rayar todos los músculos y ponerle los bíceps muy marcados y los tríceps muy marcados y sobre todo los músculos abdominales, los cuadritos muy marcados. Eso, la verdad, es un error. Si rayamos demasiado esos músculos y los marcamos, nuestros personajes femeninos no se van a ver bien, no se van a ver armoniosos, no se van a ver atractivos. Entonces, realmente la clave para dibujar personajes femeninos musculosos y atléticos está en el volumen, en el contorno como vayas dibujando tu personaje. Es cuestión de controlar el contorno del personaje y de esta forma, controlando los contornos de nuestros personajes femeninos, es como podemos darles el nivel de musculatura que queramos. Y ni siquiera es tan necesario, como ahorita lo vas a ver, ni siquiera es tan necesario que marques demasiado adentro del contorno los músculos como tal. Así que, ¿qué les parece si vamos haciendo un ejercicio de dibujo para que lo entiendan mejor? Ok, amigos, vamos primero comenzando para hacer este ejercicio. Primero vamos dibujando la anatomía básica inicial de la chica, con la cual vamos a ejemplificar esto que les estuve comentando. Entonces, primero hacemos la cabecita de la chica. Muy bien, vamos haciendo la parte del cuello. Hacemos el cuello de nuestro personaje. Muy bien. El resto de su cuerpo, vamos haciendo el tórax. Vamos haciendo la parte media. Y la parte de debajo. Muy bien. Ahora vamos marcando la parte de brazos. Vamos a ponerla como si estuviera haciendo, flexionando para mostrar más sus músculos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, cuando tenemos ya la anatomía de inicio, vamos marcándole un poquito más los ojos a nuestro personaje. Muy bien. Le marcamos sus ojitos. Ahí están los ojitos de nuestro personaje. Vamos a marcar la naricita. Ahí está la naricita. Vamos a marcar la boquita. Ahí está la boquita. Marcamos un poquito más la parte del rostro. Y vamos a mociéndole un poquito de cabello. Muy bien. Un poquito. Vamos a borrar estos trazos iniciales del rostro que ya no necesitamos. Muy bien. Ok. Entonces, fíjense bien. Tal y como les había comentado al inicio del video, la clave está en cuidar mucho el contorno de nuestro personaje. ¿Vale? Entonces, vamos suponiendo que aquí tenemos un personaje femenino. Y este personaje pues tiene una fisionomía pues normal. O sea, ni demasiado, ni demasiado ancha, ni demasiado delgado. Vamos pensando que es como una fisionomía muy normal para el personaje. ¿Sale? Entonces, esto también nos sirve un poquito de práctica, obviamente, de anatomía femenina. Porque tal como les comentaba, pues la clave primero está en dominar bien la anatomía de un personaje normal femenino. Porque, digo, si no podemos, si no hemos aprendido todavía a dibujar un personaje femenino normal, pues difícilmente vamos a poder dibujar uno en diferente, con un físico diferente. en este caso mucho más fuerte y mucho más atlético, ¿no? Entonces, aquí tenemos a nuestro personaje femenino. Vamos borrando estos elementos que ya no necesitamos. Y tal y como les decía, la clave, mucho de la clave de esto está en el contorno. Si se ponen a llenar el personaje de músculos, ya que significa llenar el personaje de músculos. Si de repente empiezan ustedes como a marcar demasiado los músculos, pues sí puede ayudar un poquito nada más a que se vea un poquito más marcadita el personaje. Pero realmente, pues no, no va a ayudar, no va a ayudar mucho el simple hecho de que le marquen, de que le marquen músculos al personaje, ¿no? O sea, va a estar claro, se ve. Digo, en lo personal, nunca me ha agradado eso de, a las, a las chicas, a los dibujos, ilustraciones, marcar demasiado los músculos interiores, ¿no? más bien con lo que tenemos que trabajar. Voy a borrar todo esto. Más bien con lo que tenemos que trabajar tiene que ver con el contorno, ¿sale? Tenemos que acostumbrarnos a poder controlar mejor los contornos de nuestros personajes. Entonces, si este personaje en específico queremos que se vea más atlética, más musculosa, entonces lo que vamos a hacer es empezar a modificar el contorno. Entonces, la clave evidentemente comienza desde la parte de hombros, o sea, marcar un poco más el tema de los hombros, pronunciar un poco más la parte de los hombros. Obviamente la parte de bíceps es fundamental y no es tampoco, no es como tampoco tan necesario que lo hagan tan grande porque si no pierde, también pierde proporciones. El simple hecho de que ensanchen un poco, fíjense cómo, cómo vamos ensanchando un poco los elementos, ni siquiera tiene que ser demasiado. Vamos a ensanchar un poquito el contorno del personaje. Con eso puede ser más que suficiente para darle ese tono de musculatura que estamos buscando y ni siquiera nos hemos metido a la parte interior de marcar demasiado músculos, ¿no? Entonces realmente, realmente con que el contorno, con que el contorno lo ensanchemos un poco más de nuestro personaje y sobre todo la parte, tiene mucho que ver la parte de hombros. Este tema de hombros es fundamental, la parte del bíceps y el ancho del brazo, ¿sale? Aquí abajo tenemos la parte de tríceps, por eso es importante también ensanchar, entonces el hecho de que ensanchemos esto, pues nos da una musculatura, una musculatura mucho más acorde a lo que estamos buscando, ¿no? Entonces vamos eliminando, vamos eliminando estos trazos que ya no necesitamos y también obviamente el tema de piernas, pues es importante, o sea, el tema de piernas, ensanchar el tema de las piernas, también es importante, ¿no? Entonces el tema de piernas es importante. Vamos poniéndole, bueno, le voy a poner como un bikinito a nuestro personaje, vamos poniéndole así como si trajeron un bikinito, muy bien, vamos a ponerle su bikinito al personaje, perfecto, ya trae su bikinito, ok, muy bien, y podemos, lo que sí podemos hacer es marcar un poco, evidentemente la parte de los músculos interiores, pero un poco, fíjense bien, con un poquito, simplemente con que marquemos un poquito estas simples rayitas, una rayita aquí abajo en la parte del tríceps, una rayita aquí en la parte del antebrazo, y la parte de músculos abdominales, y esto es más un consejo personal, nunca los marquen demasiado, y sobre todo en chicas, porque aunque las quieran hacer muy musculosas, pues pierde sentido, o sea, se ven, pierden estética más que nada, no se ven tan padres, si acaso muy poquito, o sea, yo en lo personal, o ni se los marco, o lo marco así como bien poquito, porque si le marcan demasiado los músculos, híjole, se ven bien raras, entonces realmente yo no recomiendo para nada, que marquen estos músculos abdominales en mujeres, simplemente con poquito, una rayita, puede ser más que suficiente, y ya a partir de aquí, ustedes ya pueden ir experimentando, ya entendiendo este concepto, pueden ir experimentando en el nivel de musculatura que ustedes quieran, esta si se fija, quedó un poquito más musculosa, pero sigue estando atlética, ahora si estamos ya pensando, en un personaje todavía más musculoso, femenino, más ancho, pues es seguir exactamente los mismos pasos, simplemente es empezar ahora ensanchar aún más los elementos, y bueno, digo, obviamente, ustedes ya dependiendo del diseño del personaje, que estén haciendo, el tipo de personaje que quieran hacer, aquí también pueden ensanchar un poco más la parte de la espalda, pueden ensanchar un poco más la espalda, y el tema de piernas, pues también, los músculos de las piernas, hay que hacerlos más anchos, entonces esto significa que lo vamos a hacer más grande, entonces de esta forma, ustedes pueden ir, como les digo, pues ensanchando, pues hasta donde ustedes quieran, y vamos eliminando otra vez, estas lunes que ya necesitamos, pero todo parte, todo parte del contorno, entonces, es importante, si es un personaje que ustedes están diseñando, es muy importante, que creen sus hojas de referencia, de sus propios personajes, porque, tal y como se están dando cuenta, dependiendo de qué tanto lo engrosen, pues es el nivel de musculatura que va a tener su personaje, entonces ustedes ahí mismo, pues van a poder ir teniendo su propia referencia, de sus propios personajes, entonces va a depender también, del personaje que ustedes estén dibujando, pero es fundamental, fundamental, el que tengan, sobre todo si son propios, estas referencias, de qué tan anchos, quieren que sean, entonces si se fijan, el simple hecho de haber ensanchado, lo que es el contorno, el volumen de contorno, esto nos da como resultado, un personaje femenino, todavía más grande, todavía más fuerte, entonces de esta manera ustedes, pues pueden ir, ahora sí que controlando, el nivel, el nivel de musculatura, que le quieran dar al personaje, pueden irlo controlando, y al final del día, la clave, la clave está como les comento, en el contorno del personaje, entonces pues bueno, digo básicamente, con esto, podemos entender mejor, lo que es este ejercicio, de cómo dibujar, mujeres atléticas, mujeres musculosas, y bueno, qué les parece, si a continuación, para seguir practicando esto, dibujamos ahorita, un personaje femenino, que está muy de moda, musculoso, a nada menos, y a nada más, que a She-Hulk, y bueno amigos, pues comencemos, a dibujar, esta She-Hulk, que recientemente, se ha puesto, súper de moda, gracias a esta nueva serie, de Disney Plus, y tengo que decirlo, que la verdad, digo no he visto todavía, el segundo capítulo, salió hoy, espero en un rato más, poderlo ver, pero el primer capítulo, me agradó, bastante, y fue una, es una agradable sorpresa, porque pues venimos, de varias series, de Disney, que no han sido, tan satisfactorias, como lo hubiéramos esperado, a mí lo personal, la de Obi-Wan, pues no me gustó, y qué decir, de la de Miss Marvel, que la verdad, si estuvo bien malita, ahí sí, ahí sí se pasaron, los de Disney, y bueno, en términos generales, creo que, las series, no han sido, tan buenas, como deberían de haber, sido, estas series, de Marvel, como tal, pero todo parece indicar, que finalmente, esta serie, de She-Hulk, pues va a estar, un poquito, mejor, que sus antecesoras, y bueno, pues es por esta razón, que además, sumado con el tema, del día de hoy, mujeres musculosas, y atléticas, pues qué mejor, que dibujar, a esta monota verde, que como les digo, pues está ahorita, muy de moda, y además, a mí es uno de los personajes, que más me gustan, de Marvel, de los personajes femeninos, ya había dibujado, en el pasado, a esta She-Hulk, y la verdad es que, tratándose del programa, del día de hoy, pues no me iba a quedar, con las ganas, de volverla, a dibujar, entonces, tal y como se están dando cuenta, pues arrancamos primero, con esta, anatomía, femenina, y estamos, ya practicando, de lleno, lo que comentamos, en el video, la importancia, de la volumetría, en los contornos, fíjense, como ni siquiera, he detallado, la parte de adentro, de los músculos, y por el simple volumen, por el contorno, ancho, los volúmenes, que le estamos dando, a la silueta, al personaje, ya simplemente, con eso, ya nuestro personaje, se ve, atlético, se ve, musculoso, y con unas simples rayitas, fíjense, como unas poquitas rayitas, dentro de los brazos, para marcar, un poquito, un poquito nada más, los brazos, un poquito nada más, el abdomen, con eso es más, que suficiente, y bueno, vamos, ahora detallando, un poquito más, los lápices, terminando este proceso, de lápices, sobre todo, la parte del rostro, para tener más precisión, en un momento más, que comencemos, con la parte de tintas, y también quiero detallar, un poquito más, el cabello, para tener más claridad, de los gajos, por así decirlo, que conforman, el peinado, de esta Jennifer Walters, entonces, vamos terminando, todo este proceso, de lápices, detallando un poquito más, la parte, de los guantes, el cabello de abajo, que hacía falta, un poquito más, marcando, el tema de músculos, y con esto, pues tenemos ya terminado, los lápices, de esta She-Hulk, y podemos ahora sí, comenzar de lleno, el proceso lentintado, para lo cual, voy a utilizar estos, estilógrafos, Faber Castell, combinados, con Pigman y Cron, estas dos marcas, me agradan, me gustan, y bueno, comienzo, con los trazos, de que requieren, mucho mayor precisión, en la parte del rostro, esto es importante, siempre la parte, que requiere más precisión, utilizar puntos más delgados, toda la parte de los ojos, de la nariz, de la boca, con esto, le estamos dando, estos detalles finos, que requerimos, para esta parte, tan, que requiere tanta precisión, del dibujo, de nuestro personaje, y bueno, pues ya a partir de ahí, podemos ir continuando, fíjense como cambié ahora, Pigman y Cron, al número 5, podemos ir soltando, ahora sí, más los trazos, en la parte del cabello, vamos soltando los gajos, que conforman el peinado, del personaje, algunos de ellos, y poco a poco, iremos detallando, aún más, y bueno, pues teniendo ya, los gajos principales, ahora sí, vamos metiéndole, más detalle de sombras, vamos detallando, más con sombras, el resto, del cabello, de esta Jennifer Walters, y que bueno, como les decía, esta serie, se me ha hecho, digo, con este primer capítulo, que acabo de ver, se me ha hecho una serie fresca, una serie, divertida, interesante, toda la comedia, que manejan, incluso, una que otro chascarrillo, ahí, que se avientan, bastante, bastante divertido, dentro de la primera, de esta primera, capítulo, de She-Hulk, y que esperemos, que el resto, de la serie, que normalmente, Disney, pues ya nos tiene acostumbrados, a unas series, bien cortitas, la verdad es que, pues no es como antes, que cuando uno veía, otro tipo de series, no sé, como las de 24, o incluso las originales, de Daredevil, pues recuerdo perfectamente, que el primer, la primera temporada, Daredevil, de Netflix, pues duraba, creo que 12 o 13 capítulos, más o menos, y bueno, pues eran series, mucho más largas, ¿no? Ahora, pues las de Disney, todo manchen, o sea, las hacen, casi, casi cinco capítulos, cada una, ¿no? Como seis capítulos, o algo así, pero bueno, esperemos que está, pues sea un poquito más, un poquito más larga, porque, pues pinta, pinta que está, que está buena la serie, y bueno, pues tenemos lista la ilustración, llegó ahora sí, el momento, de meterle colores, entonces, vamos metiéndole color, con estos marcadores, Touch, que es la marca, que recientemente, más he estado utilizando, y bueno, obviamente, pues los verdes, los verdes serán, los dos principales colores, que vamos a utilizar, para meterle, pues muchísimo más color, a este personaje, para que tome mucho más vida, y este, este es un personaje, en específico, que tengo que decirlo, el color, meterle color, es fundamental a She-Hulk, hay otro tipo de personajes, que pueden quedar así, en blanco y negro, y tú los ves, y pues sabes, qué personaje es, y no sé, por ejemplo, un Batman, puedes dibujar un Batman, y dejarlo solamente en tintas, en blanco y negro, y tan tan, y pues lucen, lucen bastante bien, ¿no? Pero cuando se trata, este tipo de personajes, como She-Hulk, estamos obligados, a meterles color, y qué mejor con estos Touch, que la verdad es que, los colores son muy brillantes, tal y como, últimamente, les he estado comentando, un poquito, es una marca, que les recomiendo bastante, el color, los tonos, quedan muy, muy sólidos, muy brillantes, brincan sobre el papel, y esto es algo, que me agrada bastante, de esta marca, de marcadores, y también, todo el tema, de la precisión, que te da, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, obviamente, utilizar más la punta, esta punta fina, que tienen, digo, cada uno de estos marcadores, pues tiene dos lados, uno de cincel, y otro de una punta más fina, y sobre todo, por ejemplo, pues tal y como lo vieron, ¿no? El tema de los ojos, la boca, el cabello, la verdad es que se requiere mucha precisión, y estos Touch me agradan, porque al final del día, el color, pues se queda donde se tiene que quedar, no se corre, lo cual es, bastante importante, a la hora de elegir una marca, para colorear, y estos, además de que no se corren, pues tal y como se están dando cuenta, quedan súper brillantes los tonos, ahorita que estamos metiendo este color moradito, este violeta, pues se pueden dar cuenta también, como es un color súper padre, súper bonito, que brinca muchísimo, y que pues es parte fundamental, del diseño, de este personaje, de esta She-Hulk, y bueno, les voy a dejar, en la descripción de este video, el link, donde ustedes también podrán adquirir, estos marcadores Touch, que estoy utilizando, para colorear esta ilustración, el link para comprarlo, lo podrán encontrar, en la descripción, de este video, y bueno, pues vamos metiéndole la firmita, con esto estamos terminando, esta ilustración, no olviden suscribirse, al canal, y nos estaremos viendo, en más programas, de Echando Trazos, con Fers. ¡Gracias!